Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más Entrevistas, comentarios y consejos de interés El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski Queda con ustedes El Campo y Más Bueno, muy buenos días, hoy es el día de caballos aquí en el cantón de Pérez Celedón En el campo ferial de la Expo Pérez Celedón Hoy estamos con la Copa Zeus del caballo costarricense de paso Aspiciado por Azcacopa y definitivamente por las empresas que siempre han estado con nosotros en el programa El Campo y Más Hoy con Ganadera Colón Oreal, con el Colón Agropecuario, con Mi Café, con Quebradores del Sur En fin, Supermercados BM, Cámara de Cañeros, Copeagri, todos ellos integrados en esta bonita actividad Junto con los dos grupos gasolineros de acá Gafeso y Gasolinera Gazotica también Bueno, forma parte de todo esto que hoy queremos darles a ustedes a conocer Vamos a entrevistar a la gente que tiene esa pasión por los caballos Así es que no se vaya, siga con nosotros El Campo y Más, en breve regresamos Continuamos con el tema de la semana Para el programa El Campo y Más y de Radio Sinaí estamos con Eduardo Madrigal Cuadra Bueno, Eduardo es uno de su familia, es una de las criadoras del caballo costarricense de paso Y hoy aquí en el redondel de Pérez Celedón en la Copa Zeus Eduardo, un placer que estés con nosotros acá Y bueno, siempre es interesante conocer cuál es la familia que está detrás de toda esta historia Además de 90 años Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista Mi criadero es de los criaderos fundadores de la raza Lo comenzó mi padre, Jorge Madrigal Empezamos alrededor de hace unos 90 años La amistad de mi padre con Carlos Peralta Con el Cisne, la yegua fundadora de mi padre, la Dama Negra Pues es el inicio prácticamente de lo que es el comienzo de la raza Del Cisne y la Dama Negra salen, bueno Varios campeones nacionales por muchos años Es más, yo creo que todavía mantienen el récord hasta el momento en campeonatos ¿Cuál es la característica del caballo entonces? O sea, ¿cómo reconozco yo que no se ve caballos? Un caballo, digamos, peruano, con un español Con un caballo de paso costarricense El caballo costarricense de paso Lo define una cosa básica Que es su silla, su suavidad de silla Con unas grandes elevaciones Que eso le da una vistosidad Que lo hace un caballo único en el mundo Porque tiene mucha elevación Con una unidad o una suavidad de silla El caballo peruano tiene tal vez mejor silla que el nuestro Pero es de menos elevaciones Es un caballo amblador Que para que me entiendan sería como un tren Va mano y pata a un lado A un lado, nosotros hacemos diagonales Esa sería la diferencia El andaluz es un caballo trotador Más suspendido Con menos suavidad de silla Menos brillos Nuestros caballos, digamos, los sobresalen por su alegría Sus andares, esa gracia que tienen en sus movimientos Hola Carlos, un poquito sobre tu historia Me decís que sos administrador de empresas Pero que te dedicas a esto únicamente O sea, ¿cuántos caballos tienes para la venta? ¿Y cuál es la forma como el que quisiera tener tu sangre Pueda localizarte? Bueno, ya ahora, le voy a ser sincero Casi que tengo los caballos escondidos Para no, porque si no me quedo sin caballos Este, ya yo me quedo solo Y me dedico solo a la cría de los caballos Que es como una pasión, un hobby Que para uno, el que nacemos con esto, con esto morimos Es muy difícil quitárnosla Bueno, hemos estado con Carlos Eduardo Con Eduardo Eduardo Madrigal Madrigal Cuadra Cuadra Hemos estado con Eduardo Madrigal Cuadra Criador, fundador de estos caballos Constrablecenses de paso tan bellos Que hoy los vamos a poder ver y apreciar En esta Copa Zeus Caballos muy buenos Ustedes decían que seguramente Era solo caballos de por acá O por lo menos se comentaba eso Vienen caballos de todo el país Y eso es muy importante Claro, eso es muy bueno Porque acá hay que apoyarnos Tenemos que apoyar a las regionales Nada nos cuesta Pues sí, siempre es el esfuerzo De que no se golpee el animal Básicamente lo que uno le preocupa ¿Verdad? Pero ya aparte de eso Hay que colaborar Bueno, y hoy nos encontramos Con Adrián Montero Granados Presidente de la Junta Directiva Del Campo de Ayala Y el Campo de Ayala Tiene mucha historia Adrián, mucha historia Hoy en Paraíso Pero cuéntenme un poquito Porque yo sí me acuerdo Cuando se lo llevó El Reventado En el año 63 Que por cierto Todavía tengo en mi mente Una columna de cativo Que se levantaba Como único testigo De todos esos desastres Y hoy en Campo de Ayala Es verdaderamente algo Muy bueno En donde expositores De todo tipo Han estado Así es que Te doy los buenos días Aquí en Pérez de León En este día tan caluroso Y tan sabroso Y vas a sudar bastante Claro Buenos días don Alejandro Muchas gracias por recibirnos Acá en Pérez de León Estamos visitando A los colegas Del Campo de Exposiciones De Pérez de León Y acompañando Algunos expositores De Caballo Costa Rica En ese paso Como lo decía Don Alejandro Pues efectivamente El Campo de Ayala Tiene mucha historia Nació el 21 de junio De 1926 Ya estamos muy cercanos A cumplir los 100 años Pasó sus primeros años La primera exposición Que tenemos registro Documentado Con revistas En 1930 La primera exposición Ganadera Que se hizo En la zona de Cartago Y de ahí Siguió Consecutivamente Haciendo exposiciones Durante todo el año Hasta el año 1963 Que producto De la erupción Del volcán Irasú Se generó La avalancha Del río reventado Y arrasó Con el campo de Ayala Posteriormente Se trasladó A la actual sede Del colegio universitario De Cartago Y de ahí En 1976 Se ubicó De nuevo En lo que es La actual sede En Paraíso De Cartago Ruidos Caballos Y todo lo demás Como es Como tiene que ser Adrián Hoy el campo Ayala Nos ofrece Distintas Actividades Cuéntenos un poco Por favor Claro Para este año 2019 Vamos a tener Un campeonato De rodeo Con una temporada De verano Y una temporada De invierno En un total De nueve fechas Que vamos a tener Posteriormente Bueno Estamos teniendo Carreras de caballos Cada 22 días En nuestra pista Tenemos Carreras de mil metros Como máximo Hasta el momento Y En el mes De finales de mayo Principios de junio Vamos a tener La Expo Leche En su tercera versión Donde vamos a reunir Todo lo que es El ganado lechero De la zona alta De Cartago Y tenemos La visita De algunos Productores De ganado De carne El año pasado Contamos con La presencia De los criadores De ganado Peaf Master De acá De Pérez Celedón Por allá estuvo Armandito Martínez Acompañándonos Muy Nos colaboró Con un viaje Como por lo menos Unos 15 Toros muy buenos Que estuvieron en exhibición Y vamos a tener Este año También Subasta De novillo gordo Y subasta De novillas Para fomentar Lo que es La producción Del ganado De carne Tenemos ahora El fenómeno Que se ha dado De que La ganadería De leche Ha crecido muchísimo Al crecer tanto No todas Las lecherías Necesitan Reemplazos En su lechería Y esto ha hecho Entonces Que los ganaderos De leche Empiecen a cargar Una cierta cantidad De sus vacas Con semen De ganado De carne Y eso Pues lo estamos Viendo nosotros Como una posibilidad Para ayudar Al fomento De lo que son Las vacas De cría Para carne Y entonces Estamos implementando Esa nueva modalidad También Porque tenemos Clientes Que sacan Novillos Para novillo gordo Pero le salen También hembras Y eso hay que Buscarle un mercado Entonces la idea Es fomentar un poquito La agricultura Y la ganadería A través del campo Ayala Que pertenece A un centro Agrícola Cantonal Bueno y la copa CEOS CEOS Alimento De primera categoría Del colono Agropecuario Hoy con Joel Porras Medina Administrador Del colono Agropecuario De los colonos Agropecuarios Aquí En la zona sur Bueno Ustedes van a poder Ver la belleza De esta actividad Hoy con Joel Dándole Los buenos días Joel Bueno Ha sido muy esperada Y es una realidad Buenos días Don Alejandro La verdad que si Bastante esperada La actividad Más de 15 años De que Pérez de León No tenía No recibía Una actividad De este tipo Estamos muy contentos De ser colaboradores Principales colaboradores De esta actividad También como empresa Nos sentimos muy halagados De poderle ayudar Al pueblo Para que tenga Este tipo de actividades Acá Y obviamente A todo el sector Caballista nacional Porque hoy vienen De todos los lugares Del país Muy contentos De poder Patrocinar Este tipo De eventos Que le hacen Bastante bien Al sector De los caballistas Oscar Rey Rojas Yo lo veo a usted Moviendo el caballo Para allá Y para acá Que se le ve a un caballo Y perdone Pero yo de caballos No sé nada Buenos días No, primero que nada Don Alejandro No, gracias Y de verdad Un honor No, muchas cosas Verdad Muchas cosas En los caballos Primero que nada Hay que estar claro De que los caballos Son amores Los caballos Son sentimientos No importa la raza Al menos Bueno, para mí Hoy estamos Con la exposición Del caballo Costalicense de paso Esa es mi raza Ese es mi caballo Pero todos Indistintamente Porque cuando uno Habla de caballos Uno tiene que hablar Desde una falabela Hasta poder hablar De un caballo Un percherón O un frisón Un bravante No sé, qué sé yo Lo que sea Todos tienen sus cualidades Todas tienen sus virtudes Y sí Se ven a plomo Se ven movimientos Pero eso depende De la raza Eso depende De para qué Estamos usando el caballo Entonces ahí es donde Muchas veces la gente Se queda Y como dice don Alejandro Yo no sé nada No creo que no sepa Sino que más que todo Ese es en el mercado En que uno está Los caballos Hoy por hoy Hay que decirlo Los caballos trotadores Son los que marcan La pauta Y no solamente eso No solo No solo en nuestro país Que fuimos los pioneros En lo que son Los caballos trotadores Ninguna parte del mundo Se hace Los caballos que están Trotadores en otras partes Se los han llevado de aquí Y eso pues de verdad Que nos hace sentirnos muy bien Es un tremendo honor Pero definitivamente Esto nosotros queremos Hoy una exposición Después de no sé Como 14, 15 años Por ahí De no hacerse una exposición Del costarricense de Panso Y yo creo que Primero que nada Hacerlo Don Alejandro Usted es parte Responsable de eso Mis felicitaciones A los caballistas unidos De Pérez de León Porque esta gente Realmente que trabajan Un honor Oscar, Oscar No se me vaya Oscar Yo he escuchado Oscar Rey Que es uno de los mejores Sino el mejor herrero Y eso que es Oscar Cuénteme Que es el herrero No yo Herrar Uno ha pegado Una herradura Herreros son Landy Navarro Y personas No no El herrar O el herraje Siempre lo he dicho Que es casi El 60% De la funcionalidad De un caballo Un caballo mal errado Simple y sencillamente A veces uno llega Y dice Que le damos mucha comida Que lo cepillamos Que tenemos un buen bocado Un montón de cosas Pero está muy mal errado El caballo no va a funcionar El 60% Para mi Cuidado un poquito más arriba El 60% De la funcionalidad De un caballo Está en el herraje Entonces ya que usted No es herrero Ni cosa por el estilo ¿Qué hace usted con los caballos? Cuénteme Como le digo Yo no sé Que es lo que usted hace Cuénteme No yo soy Yo soy entrenador De quitación Doy clases de quitación Yo soy Adiestrador Algo que Algo que Poca gente Mucha gente lo sabe De mi era Pero Que no me gusta Nunca estarlo diciendo A eso me dedico A montar caballos A entrenar caballos Y a dar clases Esa es la parte más importante Dentro del otro montón De cosillas Que gracias a Dios Uno es juez de caballos Soy socio fundador Del costarricense de paso Del iberoamericano Del pinto costarricense En fin Todo un poquito Eso era lo que quería conocer Oscar Rey Rojas Muy amable Muchas gracias Está usted en el programa El campo y más De radio y televisión Estamos a nivel nacional Gracias Oscar Con gusto El campo y más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno Y vuelvo Al programa El campo y más Estamos con Bernal Mora Calvo Compañero De años De estudio Y De aquella época Que nos graduamos Como profesionales En el agro Nos venimos a vivir Y a trabajar En Pérez de León Hemos tenido Paralelas Actividades Bernal es un Excelente ¿Qué podemos decir? Amante De los caballos Es un Profesor Se puede decir Alguien que Instruye a la gente A que ande bien A caballo Y hoy tenemos Caballos Costarricenses de paso Bellísimos Tenemos los caballos De 3J De los cuales Vos Formas parte De esa cultura Que hay Y contanos ¿Qué esperamos hoy? Bernal Buenos días Bueno Alejandro Muy buenos días En realidad Era Esta Este juzgamiento Después de 14 años De no darse En el cantón De Pérez de León Porque un juzgamiento Es totalmente diferente A una Exhibición Esa son Es la actividad Del evento En que se ve El mejoramiento De la raza En este caso Costarricense de paso Como te digo Hace 14 años No se daba Y este rompió Todas las expectativas Esperábamos Un número De ejemplares De aproximadamente 55 60 Y se inscribieron 93 ejemplares De todo el país Vienen Ejemplares De Jicaral De Punta Arenas San Ramón De Alajuela Lógicamente Aquí de la frontera Toda la zona sur Y ejemplares También De mucha calidad Para que La gente Vaya Viendo Cuál ha sido El progreso De la raza Nacional La raza Costarricense de paso Es la raza Nacional Creo que Se caracteriza Ya en toda Latinoamérica Estados Unidos Ha sido Ahora Las últimas Exportaciones Han sido Hacia allá Un ejemplar Un animal Que tiene belleza Movimientos Brío Y también Muy importante Que sea suave De silla Suave De silla Para entendernos Bien Es el contrario De un ejemplar Trotón Que a nadie le gusta Bueno Hemos estado Conversando Con Bernal Mora Colega nuestro Dinero agrónomo Especialista En caballos Aquí para el programa Campo y más Canal 8 De Cabletica Y desde luego En algún momento Hay clases Para equitación O para que la gente Aprenda Más de una vez Nos han preguntado Bueno Si Yo particularmente Hoy algunos No tengo un campo Específico Mío Pero en algunos Picaderos Con las personas Que se interesan Si lo Si lo Lo he hecho Desgraciadamente Cuesta mucho Que las personas Tenga constancia Porque algunos Se emocionan Con unas clases Y es porque Viene un tope Pasa un tope Y se les olvida Y eso no es La cultura ecuestre La equitación Es un deporte Es una disciplina Que a los que nos gusta Es para toda la vida Bueno y estamos Con José Alexander Cedeño Más conocido Aquí en el Cantón De Pérez de León Y en estos círculos Como Pilo Cedeño Pilo ha colaborado Con nosotros De más de una oportunidad En el programa El Campo y más Y bueno Hablaba de los caballos Farabella Tienes un buen caballo También Y desde luego Hoy la asociación De caballistas Aquí en el Cantón Se pone Un Un clavel En el ojal No un ojal En el clavel Un clavel En el ojal Algo especial De esta bella actividad Donde se espera Muchísimos Y ya están Todos los caballos Completos Pero Pilo Hablemos de la farabella Que me interesa Porque hemos llevado El programa Hemos estado allá Cuantos caballitos De estos tienes De donde provienen Y cuando hay crías Bueno si Primero que todo Saludar a todos Los televidentes Que nos están viendo Y escuchando Verdad que un placer Un honor estar acá Hoy en esta actividad Como ya lo dijo usted Una actividad que traemos La asociación de caballistas Aquí a Pérez de León Como es La competencia del caballo Costarricense de Paso Yo soy fiel admirador Del costarricense de Paso De hecho hoy traemos Dos caballos a competir Pero bueno Hablando un poquito De los farabellas Ahorita en este momento Nos tenemos Como siempre El garañón Que es el reproductor Y tenemos dos yeguas De cría Que en este momento Una nos perdió Una cría Y la otra No está habilitada todavía Ahora ¿Cuáles son las características De estos caballos? Porque no son los caballos Enanos Ni cosa por el estilo No Si lo hemos dicho Más de una vez El caballo farabella Se distingue Por muchas cosas Y una de ellas Es que es un caballo De una estatura No más de 85 centímetros Verdad A la cruz Como decimos nosotros El caballo se distingue Primero por su tamaño Después es un caballo Que tiende a ser un poquito Grueso de pelo O sea peludito Y aparte de eso Es un caballo De mucha nobleza Verdad El caballo pony Hay que hacer una distinción El caballo pony Es un caballo generado Y el caballo farabella Es una raza Entonces hay que hacer una distinción Bueno y estamos con don Jeffrey Montoya Rodríguez Hoy aquí en esta bella actividad 15 años teníamos De que no se llevaba a cabo esto Y bueno No solo es bueno Para los caballistas Sino que es bueno Para el cantón Viene mucha gente De todo el país Hemos entrevistado gente ya Que viene de otras zonas Que traen sus caballos Esto es un joven Como el que tiene cabros El que tiene perros El que colecciona cualquier otra cosa Pero fundamentalmente Esta actividad Y es el apoyo que tiene De nuestra municipalidad ¿Por qué? Bueno porque hoy las instalaciones Están presentables Y eso sí que vale Sí, sí don Alejandro Bueno ante todo Primero un muy feliz año A todos los televidentes A todos los que nos siguen Y pues realmente Es un espacio muy bonito Para aprovechar Un espacio municipal Estamos acá en el campo De exposiciones Y pues agradecer Primero a la organización A quienes interesaron Por el evento Que en este caso Es Caballistas Unidos En cuanto a lo que es La organización de este evento Un evento formal A nivel nacional Reconocido nacionalmente A través de Azcacopa Que es la asociación De caballos De paso costarricense Y que yo creo que Un evento Como bien lo decía Don Alejandro Que hace 15 años No se realiza en el cantón Y que es de beneficio Para muchos Y como municipalidad Como gobierno local Pues estamos atentos A todo este tipo De actividades No somos muy diestros En el tema Obviamente Y evidentemente Pues lo reconozco Sin embargo Pues hay gente Como Diego Madriz Y toda la junta Toda la asociación De caballistas El compañero Hugo Ceciliano Que pues siempre se echa Y se ha estado echando Al hombro Lo que es la organización De la Expo PZ Tanto este año 2019 Como para la próxima edición 2020 Así que pues Ahí vamos guiados Y asesurados Y todo lo que sea El aprovechamiento De los espacios municipales Pues será bienvenido Para nosotros Como gobierno local Una actividad Que también tiene Un trasfondo benéfico Porque pues De lo que se recaude En la parte de parqueo Como en lo que es La entrada del ingreso Pues es a beneficio Del Hogar Betania Una organización A la cual le tenemos Muchísimo cariño Acá en el cantón De Pérez Celedón Y pues que Siempre requiere recursos Y nunca sobran Pues recursos Para poderles Este colaborar Así que pues Realmente Pues muy satisfecho Muy orgulloso De que podamos tener Este evento Y como se decía Pues en el inicio De la actividad En la apertura Del evento Pues esperemos Que sea pues La primera De muchas actividades Ojalá que pudiésemos Realizar anualmente Este evento Para el disfrute De todos los generaleños Los que nos visitan Porque es mucha gente De todas las partes Del país Tenemos casi Cien animales Cien caballos Que van a estar hoy Pues deleitando A los que estamos Acá participando Así que pues Esperemos que con esta Reedición De este evento En Pérez Celedón Pues vengan muchos más Y la gente se motiva Pues a venir Este por acá Así que verdad Como gobierno local Pues muy satisfecho De tener el aprovechamiento De este espacio En una actividad Como esta que tenemos Hoy en el campo De exposiciones Este evento De Azcacopa A nivel nacional Del caballo de paso Costa Vicente Bueno El programa En campo y más De radio y televisión Estamos con el médico Veterinario Jorge Cubero Alvarado Alvarado Médico veterinario Representante de Azcacopa Trabaja En forma profesional Aparte ¿Cuál es su actividad Doctor? Buenos días Buenos días Un gusto estar acá Con ustedes Un placer Que me hagan La invitación Yo médico Principalmente La parte de Quinos y bovinos En la zona de Guanacaste Normalmente También en la parte Occidente y demás Pero a eso Nos dedicamos Constantemente Desempeñando La función De médico veterinario Por la zona Bueno Escacopa Si es por las siglas Diríamos que es la asociación Del caballo costarricense De paso Es la que Marca la pauta Un poco Por decirlo así De los parámetros De las funciones Lleva el control Registral de la misma Tiene todo a cargo Lo que es el manejo De los eventos Tiene todo lo que es La distribución De la raza De la información Y todo el control De datos De la misma Entonces Es el ente controlador Está formada Está formada por un grupo Importante de socios La cual Se maneja por una directiva Compuesta por siete miembros En los cuales Estoy incluido Con unos compañeros Más Y se maneja Por un reglamento Ya diseñado Por una asamblea Con todos Sus controles Un comité de registro Que es el que vela Porque todos los registros De información Sean de la forma Más veraz posible Tenemos Ya la función De ADN Hace unos años Atrás Lo cual Da mucha seguridad Para el productor Para el dueño Y para el creador De que sus animales Son Y se confirma Su parentesco Con padre y madre Que aparece en el registro Que quiere decir Que todos los animales Que dices Ser hijo de Fulano Con un sutano Por llamarlo así Son realmente Los hijos Por medio de ADN Lo que hoy día Nos garantiza Nos da seguridad Y confianza Para exportar Para vender Para padrear Y todo lo demás Entonces son funciones Muy importantes Que hace Azcacopa ¿Verdad? O sea Ustedes tienen Registro genético De los caballos Que están inscritos ¿Verdad? Y de las generaciones Que se están Desarrollando al respecto Correcto Hoy día Se ha depurado muchísimo Vamos a ser claros Han habido fallas Hemos cometido errores En la formación En el tiempo De crecimiento En algún momento No se tenía ADN Tal vez se llevaba Un control más De forma manual Siempre con honestidad Pero no un control Tan seguro Y honesto Como Digámosle honesto A la veracidad Del ADN Siempre se ha manejado Con honestidad Por supuesto Que se dan falencias Pero hoy día Hay mucha seguridad Mucho control Y mucha confianza Y mucha confianza Para los nuestros Y para los del extranjero También De que todos los animales Que hoy día Se registran Son totalmente seguros Su registro Que hay a veces Registros Todavía con información Faltante Pues sí Porque en algún momento Ya te decía Hay lo que es Los registros de fundación Y todo lo demás Pero se ha ido depurando Y se ha ido buscando La forma de eso Irlo completando Gracias doctor Estamos en el programa En Campo y Más Nos puede ver En Canal 8 De Cabletica O en nuestro canal De Youtube Alejandro Que es muy amable Y deseamos Feliz retorno Bueno Muchísimas gracias a ustedes Felicitarlos por el programa Es muy importante Que en la zona Haya siempre Canales que activen Y que desarrollen Y que lleven esto A los televidentes Para nosotros Es un verdadero gusto Estar acá en Pérez de León Que nos hayan invitado Como asociación Y seguir adelante Ojalá que pronto Nos podamos volver a ver En estas instancias Así que Saludarlos a todos Y ojalá que puedan ver El evento Desde sus casas Muchas gracias Continuamos No se nos vaya Y ya regresamos El Campo y Más En breve Regresamos Continuamos Con el tema De la semana Bueno Y volvemos Al programa El Campo y Más Nos ve usted En todo el país Por Canal 8 Cabletica Y nos escucha Por Radio Serena Ahí Estamos con Sergio Chacón Elizondo Bueno Sergio es un empresario Sombrero de Lagón Y otras actividades Más que tiene Pero hoy fundamentalmente En lo que es El caballo Costarricense de Paso Don Sergio es uno De los criadores Grandes De la región Sur De nuestra Región Brunca Aquí en el Cantón De Pérez Eladón Don Sergio Esta actividad No se hace hace 15 años Y hoy estamos viendo Caballos que vienen De todo el país Es una actividad Muy bella Y bueno Y usted es uno De los expositores Que más caballos tiene Así que cuéntenos Un poquito De esta actividad Que se vuelve un hobby Y que es una gran pasión Muchas gracias Muchas gracias por la oportunidad Bueno le digo Que es un orgullo Y la verdad Es que estamos Súper contentos Hoy Porque este evento Realmente ya Lo estamos viendo Es un éxito Y le dimos oportunidad A muchos expositores De diferentes partes Del país Pero también A los expositores Y caballistas De la zona sur Bueno y Don Sergio ¿Cuántos caballos Tiene usted hoy Para la exposición? ¿Cuántos trae? Bueno hoy Nosotros estamos Presentando ocho Desde potros Y montados Ahora más tarde Vamos a ver Unos tres o cuatro Animales adultos Ya montados Animales Un parque Ya ha competido En otras partes Del país Y los otros Por primera vez Los vamos a presentar Hoy Bueno Don Sergio Y en sus actividades Profesionales ¿Qué son Sombreros Dragón? Dicen que es Más o menos Así como Su sombra protectora Algo así Habla Cuéntenos Bueno claro Sombreros Dragón Es la sombra protectora Y nosotros Pues nacimos aquí En Pérez Celedón Yo soy nativo De Pérez Celedón La fábrica De nuestros sombreros También hace 33 años Ya vamos a cumplir Haciendo sombreros Acá en la zona Y bueno Ya difícil Que se me ocurrió También Me teme con lo de los caballos Porque la verdad Que es un hobby No es un negocio Es un hobby La verdad Que estoy feliz Con los caballos Y bueno Aprovecho estas oportunidades Para traer mis caballos Y tratar de ganar Con ellos Y tratando siempre De mejorar Esa es la meta Siempre pensando En mejorar Nuestra raza Bueno Y estamos con Joaquín Jiménez Delgado Empresario De nuestro cantón Empresas 3J Dicho sea de paso Es la carne Que se consume En los hospitales De nuestro país Desde aquí Desde el cantón De Pérez Celedón Para todo el país Bueno Pero eso es otro tema Hoy estamos en esta Exhibición Y además de eso Juzgamiento De caballo Costalicense de paso De cual es dedicado A Joaquín A su esfuerzo Durante más de 9 años De estar 12 años De estar en esta actividad Joaquín cuéntenos Todo esto Porque Se vuelve una pasión Y es una pasión Llevar a los caballos A todo el país Participar Es un reconocimiento El tener en su momento Dado premios De mejor expositor Bueno Y hoy Estamos viendo algo Que no se podía ver En nuestro cantón Hace 15 años Si Bueno Muy buenos Buenos días Muy honrado De que Me hayan dedicado A este evento Le quiero agradecer A la Asociación De caballistas De la zona sur Y Azcacopa Tan Tan bonito Gesto Yo empecé Hace 12 años Con la cría Del caballo Paso Costarricense Como una Una pasión Porque Mis dos hijos Arrancaron Desde muy pequeñitos Gustándole mucho Los caballos Y entonces Yo los empecé A apoyar Y Y bueno Mi papá De toda la vida Ha tenido fincas Y yo me crié En medio de los caballos Y eso es una Forma Para Poder Uno Distraerse De salir Adelante En la vida Sin que Este pensando Uno En otras Cosas En la calle Y eso Fue una De las cosas Que Que más me gustó Que mis hijos Estuvieran tan cerca Conmigo Y eso Nos unió Mucho A la familia Joaquín Hoy Hoy Los caballos Tienen un registro O sea Hay un registro Genealógico En la asociación Hemos conversado Con don Manuel Carazo Extensamente Sobre estos temas Bueno Y ustedes Tienen caballos Muy buenos Según él Si claro Nosotros Empezamos Buscando Buscando Animales Seleccionando Las yeguas De cría Por Por origen Y entonces Estuvimos buscando Orígenes Muy buenos Que hay En Cartago En Tilarán Con la cría De Carlos Salidán Vargas Y bueno Ahí fue donde Arrancamos nosotros Con 10 yeguas De cría Eso es lo que yo manejo Entre 10 y 12 Yeguas de cría Y bueno Hemos andado Participando Y compitiendo En estos 12 años Por todo el país Hemos andado En San Carlos En Guanacaste En Guapiles En Cartago En En Ciudad Colón Es decir Por todo el país Hemos andado Bueno y estamos Con Don Manuel Carazo Alfaro 85 años La historia Del caballo Costarricense De paso Definitivamente Pasa Por la historia De Don Manuel Carazo Alfaro Nos conocimos Allá por los años 75 En las fincas De Don Pepe Figueres Don Manuel Así es que Es un gusto Verlo hoy Y bueno Y verlo que está Con toda la pata En estas actividades Bellas Que hace muchísimos años No se llevan a cabo Si gracias a Dios Físicamente Bueno de salud Estoy bien Tengo dos operaciones De hernia De disco En la espalda Y me molestan Un poquillo Pero ahí está La pastillita Del seguro Gracias a Dios Así estamos también Si vea Alejandro Yo realmente Fui el presidente Fundador De Azcacopa Después fui Varias veces Presidente Ahora soy Presidente Con algún título Especial Que le dan a uno Para Me imagino Que para quedar bien Si Para que no digan Váyase para la casa Si, si, si Pero La necesidad de uno La afición Siempre está Con el caballo nuestro Yo disfruto Todo caballo Todo caballo De carrera Cuartemilla Lo que sea Ahora que hay mucho Los clubes hípicos Allá en San Carlos La carrera de barriles Que las mujeres Muy bonito Cosa que no hemos podido O tal vez no hemos querido Los caballistas Del caballo nuestro Hacer más actividades Para fomentar eso En los niños Y las niñas Porque Las reuniones De uno a veces Se pasan un poquillo De licor Y no es un ambiente Para niños Y se van para la motocicleta O otras cosas peores Que no quiero decir Yo creo que Nos falta eso Nos falta ese Ese estímulo Para los jóvenes Los niños Sobre todo Porque hay afición En los caballos Pero no hay La práctica Por ejemplo Rodeo Han logrado Correr barriles Con niñas De pocas edades De 8, 6, 10 años 15 años Los hombres también Pero el caballo De silla Aquella actividad Que hacíamos Tal vez usted recuerda Alejandro De la prueba De rienda Pasar por unas llantas Cerrar un portón En fin Manejar el caballo Con una sola mano Cuestiones de esas Eso se descontinuó Porque no se hizo popular Porque la gente El caballista Nos está fallando Ahora lo quiere Más fácil Todo Todo más fácil Y no hay Caballistas de verdad Yo le achaco Un poquito Esto de los toldos Es muy interesante Porque son necesarios Como hoy Pero también Cuando hay picaderos Formales Con gradería No hacen falta Los toldos Porque entonces Se separa la gente La afición Del caballo español Una afición Más poderosa Económicamente Hablando Ponen sus toldos Se toman su traguito Un poquito más fino Que el cacique de uno Y entonces Eso nos evita Ya El caballista Nuestro No monta En las exposiciones Las mujeres No montan En aquella época Usted tiene que acordarse La esposa Toscano Lucoyne Y mi hermana Elisa Todas esas Señoras Y señoritas Solteras Amazonas Montaban los caballos Y era un placer Pero ahora no Ahora ponen al caballer Yo no tengo nada Contra el caballericero O el montador O el amansador Hacedor Como dicen ahora Hasta el nombre Va cambiando Pero No se disfruta el caballo El caballo Hay que disfrutarlo Igual que una motocicleta Igual que una lancha Si no Si la tienen solo para verla No funciona Hay que disfrutar Y para disfrutar Esa afición Hay que aprender un poquito Aprender del caballo Darle comer al caballo Hay gente que va en el tope Con un peón Para que le soque la cincha Eso no puede ser Lo veo uno tan raro Pero es la ignorancia De los dueños De los caballos Pero en fin Así es Y yo no sé Ese tema Es muy largo No quiero extenderme Pero Más bien le pasa El churuco Para cualquier pregunta Que me quiera hacer Con relación De la historia De los topes De los caballos Del caballo nuestro Las exposiciones nuestras Que ha pasado En las exposiciones Que ha pasado Con los jueces Hay un tema Un poquito tabú Que son los jueces Nosotros hemos tenido 11 jueces En la historia En 40 años Y esos 11 jueces Ahora se hicieron dos Y nos quedaban solo dos Porque unos se van Porque no les conviene Otros que no entienden Lo que tienen que hacer Y otros porque Porque se fueron Pero nos falta Remodelar un poquito La asociación Reconstruir Lo que es La parte de juzgamiento Si se ha insistido Bastante En la honorabilidad De los jueces La imparcialidad De los jueces Que tienen que ser Correctos Para que haya Aceptación Del público Y los creadores De los juzgamientos Estamos con Don Manuel Carazo Que es uno Yo diría Como decía al principio Que la historia Del caballo Costalicense Pasa por sus Por sus manos Don Manuel Es que Las asociaciones Son como los partidos Políticos Tienen que renovarse O sea No podemos Quedarnos No podemos Seguir con lo mismo Y bueno Necesitamos sangre Joven Metida en esto Y yo pienso Que las asociaciones Tienen la obligación De hacer jueces O no O sea Es que El juez No se hace Así porque Así bueno Aquí tenemos Los Mora Que son los que están Bernal Y su hermano Pero bueno Hay más O no Y como se hace Porque no se hacen Más jueces Bueno El tema Como le decía al principio Es muy interesante Y muy Que le dijera Hasta fácil De explicar No es fácil No es fácil Por muchas razones Primero Los conocimientos Ahora se hicieron Dos jueces nuevos Leonardo Lucone Y Jorge Cubero Dos veterinarios Dos caballistas Uno Más creador Que el otro De la familia Creadora Los Lucone Y Cubero Pero nos costó Año y medio Año y medio En el curso De jueces Para ser dos jueces Comenzaron cinco Quedaron dos Eso le explica Lo difícil que es llegar Al final del curso De jueces Porque hay que saber Porque hay que saber De caballos Pero también Hay que tener Una Una Visión De lo que le hace Falta a la raza Que es lo que hay que mejorar Cuál es el caballo Que se debe seleccionar Porque digamos En una exposición Pequeña Como esta Donde hay pocos caballos Por clase Hay cuatro O cinco caballos Y si ninguno De los cuatro animales De esa clase Ya sea joven O adulta Dan la categoría Para un primer lugar Que hace el juez Declarar desierto El lugar El primer lugar Pero si La otra clase también Entonces se acaba La exposición Matamos la raza Entonces Pero por ejemplo Ahora ya Las últimas exposiciones Nacionales De 120 130 140 animales El juez tiene A donde escoger Y a donde explicar Por ejemplo Ahora oímos a Bernal Que dio unas explicaciones Muy interesantes De los potrancos De las potrancas jóvenes Características físicas Características de andares Temperamento Y cuestiones de esas Pero hay que explicarlo Porque el caballo De silla Y el nuestro Sobre todo Es muy difícil Por ejemplo En ganado de carne Es un Un reto O una competencia Entre la romana Y la producción De carne El peso El peso Contra las características Físicas del animal Pero El toro Con más precocidad Que da más carne En menos tiempo En un año y medio Dos años Ya va para el matadero En cambio Un caballo De un año y medio Dos años Es un potrillo Como un chiquillo De 6, 7 años Pero también Vienen las características Secundarias Que son parte De la raza Que las orejas Que los ojos Que el cuello Que la cabeza Que cómo pone la cola Características secundarias Que si no son Principales Pero son necesarias Dentro de la raza No es lo mismo La característica física De un caballo nuestro O un cuarto de milla O un andaluz Bueno ya andaluz No existe Pero un español Que es lo que Promueve ahora España Es muy difícil Entonces El caballista Tiene que saber Mucho de eso Pero también Tomar las decisiones Necesarias En el momento necesario Preciso Cuando le presentan En el ring Porque el juez Juzga lo que entra al ring A veces hay animales Mal inscritos Como pasó ahora En otras razas Hace poco El mes pasado Meten unos animales Mal inscritos De acuerdo A las características De la raza Pero que culpa Tiene el juez Que le metan Esos caballos Mal inscritos Entonces la culpa Es de la asociación Bueno mire Estamos hablando Con don Manuel Caras A don Manuel Le vamos a pedir Donde lo vamos a ubicar Don Manuel Para que los programas De Campo y Más Podamos tener con usted Un amplio conversatorio Sobre todo esto Porque La historia debe conocerse Don Manuel Y si no se conoce La historia No sabemos Para donde vamos Así que queremos Agradecerle hoy Esta pequeñísima Entrevista con usted Desde luego Que usted me va a indicar Donde lo puedo localizar Para tanto Llevar las cámaras Como La radio Y poder tener Un excelente Conversatorio Con usted Que es un buen Conversador Sí Gracias Alejandro Yo Desde luego Me ubico en San José Y me gustaría Si usted pudiera Digamos Hacer una entrevista En la asociación Para enseñarle fotografías Enseñarle Diferentes campeones Porque la raza Ha ido Mejorando Bueno O no mejorando Ha ido Variando Porque Las razas Como nuestra Como cualquier otra raza Se mejora O se empeora O se cambia Para bien Pero Eso hay que demostrarlo A veces Hablando Como hago yo Para explicarle a la gente Sobre todo En el público Que hay gente Que tal vez No tiene todo el conocimiento De la raza Entonces no hay como Explicarle Pero si se le demuestra Con fotografías O parte de la historia Es más fácil Entonces En cualquier momento Yo le doy el teléfono Y nos ponemos de acuerdo Muy amable Bueno Hemos estado con Don Manuel Carazzo Aquí en el programa Campo y Más Como les digo Una Biblia Andando de todos Estos conocimientos Que hay en la historia De no solo El caballo costarricense De paso Vamos a hablar con ellos De los topes De lo que ha pasado Últimamente En fin De como han nacido Del floreo Que los gutierros En su momento En Cartago Trajeron al país En fin Muchas cosas más Muy amable Don Manuel Y usted Despide nuestro programa Hoy Muchas gracias Alejandro Y muchas gracias A todos los oyentes Porque realmente Este es una Un patín Como dice uno Una locura Una afición Que la lleva Uno muy dentro De su mente De su corazón Y especialmente En la raza nuestra Sin embargo Como dije anteriormente Yo disfruto Todas las actividades De caballos De carreras De saltos De carreras De barriles Pero sobre todo El caballo De silla Nuestro De placer De gusto Y de un caballo Que hay pocos En el mundo Bueno Muy amables Han estado ustedes Hoy en el programa Campo y más Nos escuchamos La próxima semana Los esperamos La próxima semana Con más temas De interés El campo Y más Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos